Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino barrera Porque era indio sureño, y padre de muchos, frontera, frontera Un día domingo en mi pueblo, conoce una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando perdida No imaginaba mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, camino barrera El novia andaba tomando, dice al cantinero, mi novia me espera Luego se va para el baile, descubre a la ingrata, allá entre la bola Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola